Esto ha sido en Partición 2019 para recibir la victoria Todo lo que necesitas para tu victoria Número uno, imparticiones financieras Número dos, imparticiones humanas y culturales Número tres, imparticiones afectivas y pasionales Número cuatro, imparticiones de pecado Número cinco, imparticiones diabólicas Número ocho, imparticiones ideológicas Número nueve, imparticiones técnicas y de talento Número diez, imparticiones de conquista y posicionamiento Número once, imparticiones ministeriales Y para hoy, imparticiones espirituales del líder Esas han sido nuestras imparticiones, once y hoy terminamos Hace un mes hablamos de las imparticiones espirituales Pero hoy necesitamos llegar a otro nivel que el Espíritu quiere darnos Y es como un líder tiene imparticiones espirituales que tú necesitas Hace un mes hablábamos sobre algunos principios de lo que son las imparticiones espirituales Hace un mes hablábamos sobre los principios de esos espirituales Hace cinco principios Número cinco principios Número dos, el llamamiento implica dirección, liberación y cuidado Número tres, Dios es quien determina las imparticiones particulares para cumplir la visión Número cuatro, la impartición ministerial debe ser publicamente reconocida Para asegurar la prolongación de la autoridad Y número cinco La impartición ministerial transmite espíritu y con ello la dignidad de tu líder Hay gente que quiere todo de un líder pero se olvida de la dignidad del líder Los que somos puestos como líderes tenemos la obligación de impartir dignidad Hay un muchacho que conocí hace casi veinte años aquí en Toronto Y esta semana vi un video que él pone predicando Estaba predicando unas tonterías grandísimas Y vino a mi mente Está predicando la indignidad del líder que lo formó Ser pastor es más que saber tres versículos de la Biblia y tener un micrófono en la mano Y eso que opera en el liderazgo de la iglesia opera en el liderazgo de la casa Un padre, una madre no solo da cosas materiales, imparte dignidad Un padre y una madre no solo da cosas materiales, imparte cosas materiales, imparte cosas materiales, pero también imparte dignidad Alguien dígame Lo noto como serio soy Tranquilo, reciba la palabra que el martes nos vemos aquí para la Navidad, siete y treinta Vamos a las imparticiones espirituales de un líder Un líder es llamado y asignado por Dios a una visión Al que Dios llama lo capacita Ese líder debe recibir de parte de Dios lo necesario para la misión que le encomiendan Son muchos los recursos que Dios le da a un líder Y dentro de los grandes recursos que un líder tiene está el recurso humano Hay una especie de confusión en el liderazgo cristiano Ven la gente como instrumentos para ellos mismos Cuando la gente es un instrumento de Dios para potencializar la visión que Dios te da Todo el mundo pide recursos y creemos que los únicos recursos son el dinero Pero el tiempo también es un recurso Y en este caso hay un recurso poderoso que lo estamos maltratando Se llama la gente Dios siempre traerá a un líder las personas adecuadas para cumplir la misión que Dios tiene Si entendiéramos eso los pastores dejaríamos de estar amarrando gente a la iglesia Porque la gente que Dios trae para la visión te ayuda Los que trae el diablo te destruyen Y cuando Dios te trae una persona es porque te quiere ayudar Y cuando se te la lleva es porque te quiere cuidar ¿Por qué están tan serios? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan serios? ¿Quiere que les predique al estilo antiguo o qué? ¿Así como? ¿Al estilo moderno en espíritu? ¿You want me to preach now in this new modern style? No, no, no Dios va a poner la gente adecuada God's going to put the right people Y yo te lo digo Tú estás aquí porque llevamos años orando Padre trae la gente adecuada Y hay gente muy linda que se nos ha ido de aquí Pero estimo que era que no eran de aquí Eso dice la palabra Y hay otros que a esta hora deben estar durmiendo el guayabo La resaca de la bebida o de la droga Y tal vez son gente que Dios ha designado para acá La gente es un recurso poderoso que Dios tiene para hacer su obra Nadie puede ignorar que Dios usa a los hombres para hacer su obra No one can ignore that God uses man to do his work Pero cuando decimos que Dios usa a los feligreses decimos ¡Amén! Pero when we say that God uses the La gente When we say that God uses the people we say ¡Amén! Pero cuando pensamos que el hombre de Dios tiene algo particular para la gente Dicimos ¡No! Ahí sí miremos solo al Señor And when we see that a person may have something in particular Then we say ¡Oh no! That's only for God Eso no es resultado de falta de información That's a result of not lack of information Eso es resultado de no haber sido enseñados en la honra That is a lack of not being taught of having honor Un líder debe tener gente a su lado a los cuales les imparte de su espíritu A leader should have people next to him where he can impart his spirit Lo más grande que tiene un líder espiritual es su espíritu The greatest thing that a leader can have is his spirit Más grande que sus conocimientos Greater than his own knowledge Más grande que sus talentos y habilidades Más grande que sus influencias El verdadero valor de un líder espiritual está en el espíritu que carga Pero ese líder debe impartir de ese espíritu a la gente que lo escucha Para algunos cristianos Aún no entienden la diferencia entre el espíritu humano y el espíritu de Dios For some Christians they still don't understand what the human spirit is and the spirit from God ¿Tienes el espíritu de tu líder? You have the spirit of your leader Yo tengo el Espíritu Santo I have the Holy Spirit Lo dudo porque si tuvieras el Espíritu Santo Sabrías lo que es el espíritu de tu líder I doubt it because if you had the Holy Spirit Then you would know what the spirit of your leader is Una cosa es el espíritu humano Otra cosa es el espíritu de Dios One thing is the spirit of human spirit And one thing is the spirit of God Jesús tenía el Espíritu Santo Jesús tenía el Espíritu Santo Juan el Bautista también tenía el Espíritu Santo Pero cuando los discípulos de Juan De Juan el Bautista Que eran Juan y Jacobo Quisieron que cayera a fuego para matar la tierra Jesús les fue claro y les dijo Ustedes no saben de qué espíritu son Es decir, el espíritu de Juan el Bautista Sin que caiga a fuego y mata El espíritu mío restaura el caído Y no crea que Juan era enemigo de Jesús Jesús mismo dijo No hay uno nacido de mujer mayor que este hombre Pero por más que viniera del cielo Tenía un espíritu contrario Y tenía el Espíritu Santo Porque Juan fue tocado por el Espíritu Santo Y el espíritu del vientre de la misma mamá Así que tú puedes tener el Espíritu Santo Y no tener el espíritu de tu líder Y tú puedes con el Espíritu Santo Ser un evangélico Pero no puedes seguir una visión Si no tienes el espíritu de tu líder ¿Qué es el espíritu del líder? Es una identidad espiritual Que Dios le da a un hombre o a una mujer de fe Es una identidad asignada por el cielo Para cumplir la visión que Dios tiene Con esa persona o esas personas Es una identidad de la vida Que se da a esas personas Para cumplir su visión ¿De dónde sale esa identidad particular de un líder? So where does that particular identity come from a leader? De formación De formación De tiempo De tiempo De espera Y de sufrimiento De suffering De estar sujeto a procesos de Dios Being subject to processes from God Listen to me People who haven't suffered the process Are not trustworthy Porque el ser humano Que no le gusta sufrir Dios le usa el sufrimiento Para formarlo Because the human The person that doesn't like to suffer God uses that suffering To form them Y tú no quieres sufrir Y quieres tener formación Sin sufrimiento And you don't want to suffer But you want to have Formation without suffering No hay shortcuts No hay atajos Para llegar a la formación De Dios en tu vida There's no shortcuts To get to that formation Of God For your life A través de la formación Through that formation A través de los procesos And through the process A través de las correcciones Through corrections A través de imparticiones particulares Through particular impartitions Un líder Es diseñado por Dios En un perfil espiritual determinado A leader is designed by God In a determined profile Para que la multiforme gracia de Dios Pueda operar Sobre todo tipo de personas So that God's great grace Can operate over every person ¿Estamos enchufados hasta ahí o no? Are we all connected? Levanten la mano y diga Estoy enchufado Lift your hand and say I'm connected I'm connected Perfect El mes pasado Hablamos de Moisés Last month we spoke of Moses Hablamos de su llamado Y de todo lo que Dios hizo con él We spoke of his calling And all that God did with him Cuando Dios llamó a Moisés Le da como referencia El perfil espiritual De otras personas When God calls Moses He gives him A spiritual profile Of other people Dios se le presenta a Moisés Y le dice Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Yo soy el Dios Que llamé a Abraham A Isaac Y a Jacob Yo soy el Dios Que impartí el Espíritu Determinado a Abraham A Isaac Y a Jacob Con eso Dios Le estaba diciendo A Moisés Estoy llamándote Para prolongar La obra De tres hombres Moisés estaba siendo llamado Para continuar En el espíritu De tres precursores Los tres hombres Ya habían muerto Siglos atrás Los cuerpos mueren Más el Espíritu Y la visión de Dios Jamás se va de la tierra Abraham se murió Abraham se murió Jacob se murió Jacob se murió Pero el Espíritu de ellos Estaba buscando Alguien que pudiera Asumir Esa responsabilidad Espiritual de ellos Al Dios relacionar A Moisés Con Abraham Isaac Y Jacob Le está diciendo Tengo un perfil Construido por siglos Que te quiero añadir a ti Dentro de nuestro orgullo Espiritual Pensamos que la espiritualidad Comienza con nosotros Pensamos que todo Comenzó conmigo We think that everything Began with me Despierta Wake up Wake up Dios viene haciendo Cosas con seres humanos Hace siglos God has been doing Things with humans For centuries Tú eres la continuación De hombre y mujeres De fe Que han traído La torch hasta aquí Hasta ti You are the continuation Of men and women Who have brought The torch up to this day Por cierto Para imparticiones Mensuales 2020 Vamos a hablar De doce personajes Que nos han traído La fe y la herencia Y hay que seguirla Personas que han traído La fe o la torcha Y hay que seguirlas Vamos al libro De los números Capítulo 11 Versículos 16 y 17 Lo primero que necesita Un líder Impartir Es su propio espíritu Lo que tiene de Dios Hay un orgullo religioso Que le hace pensar A la gente Que en ellos Tienen todo sin Dios Hay gente que cree Que las doctrinas Y estudiar la Biblia Les da la autoridad Absoluta Eso es orgullo Pero hay otros Con una falsa humildad Que no saben Lo que cargan adentro Un líder Debe dar De su espíritu A la gente Que está a su lado De su espíritu Personal Uno es capaz De entender Que Abraham Isaac Y Jacob Tengan espíritu Determinado En ese momento Moisés no tenía nada Pero ahora vamos a ver Cómo adquirió Y también dio Pero cuando vemos El tiempo Y llegamos hasta nosotros Algunos creen imposible Que tengan algo particular Que darle a otros Si tú no tienes Espíritu particular Para darle a tus hijos Tú no eres un padre Tú eres apenas Un cuidandero De niños Alguien diga algo Diga amén Diga chay Diga chay Números 11 16 17 Lemos Lemos en español Síganlo ahí En la pantalla Inglés y español Entonces Jehová Dijo a Moisés Reúneme 70 varones De los ancianos De Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y sus principales Tráelos a la puerta Del tabernáculo De reunión Y esperen allí Dios le está dando Órdenes A Moisés Dios es quien llama Y es quien comisiona Dios le dijo a Moisés ¿Qué tenía que hacer? Dios le dijo a Moisés Lo que tenía que hacer Pero ahora le dice a Moisés Ve tú y escoge 70 El hombre y la mujer de Dios Que son llamados por Dios Se les va a golpear Sobre sí mismo La responsabilidad De escoger la gente Determinada Para lo que Dios va a hacer Will be brought upon them The responsibility To choose the right people For that determined Responsibility Dios le dice Varones de los ancianos De Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo God said to him To gather Men elders Elders of people And officers of them Que tú sabes That you know Necesitaba conocerlos Moisés Necesitaban tener La confianza De Moisés Tenía Moisés Que haber visto El operar De esas personas El proceso De impartición Del espíritu Del líder No es tirar El espíritu A cualquiera Que dice de mí Se requiere Un reconocimiento De un liderazgo Innato En la gente Moisés Tenía que impartir De su espíritu Y entonces Dios le dijo Escoge las personas Que tú creas Hasta ahí Es la labor De Moisés ¿Y qué hago Con estas personas? Dios le dice Llévalos al tabernáculo Mételos a la tienda Donde yo hablo contigo Y enséñales Que esperen De mi presencia Para tener El espíritu Del líder Se necesita Aprender A estar En la intimidad Que el líder Desarrolla Con Dios El espíritu De un líder No viene Por un seminario Que el líder Da El espíritu Del líder Viene Por aprender A ir al tabernáculo Donde Dios Habla Ese líder Tú puedes ser Cristiano Desde YouTube Pueden mandar Los diezmos Por Interact Pero el espíritu Del líder No se obtiene Sino en un contacto Personal Con tu líder Orando y buscando a Dios Es por eso Que el que quiera El espíritu adecuado De esta casa Debe estar aquí A las once de la mañana Los domingos Y a las siete de la noche Orando con nosotros Para que el espíritu Le caiga Una vez que Moisés Lo lleva al tabernáculo Once Moses Takes them To the tabernáculo Verse 17 Yo descenderé Y hablaré allí Contigo Y tomaré Del espíritu Que está en ti Y pondré En ellos Wow Este es el proceso El procedimiento De Dios This is the process From God Dios le dice Llévalos al tabernáculo God says Take them to the tabernáculo Enseñales Que estén quieticos Ahí No hagan nada Tell them Teach them What they have to do Que la gente Está lista para hacer Pero no está lista Para esperar People are Willing to To do To wait But not to do Y entonces Viene el otro problema Hay unos que son Capaz de esperar En Dios And there's another Problem Others can wait In God Pero ahora Dios le dice Van a aprender A esperar en ti Tú te quedas callado Ahí y espera A ver qué van a hacer And God says Now they have to Wait in you So you just stay quiet El que tenga afán Que se vaya Y tú solo quédate Con los que sepan esperar Who's ever in a hurry They can leave You just wait Lo mismo que les pasó A los del aposento alto No This is the same thing That happened To the ones in the upper room 500 entraron Orar 500 entered Praying Pero cuando bajó El Espíritu Santo Solo eran 120 Los otros 380 Tenían cositas que hacer And then after Once the Holy Spirit Came down Only 120 were there The others had things to do Entonces Dios le dice Déjalos esperando And God says Déjalos esperando God says to him Let them wait Que mientras estén allí While they are there Dice Dios Yo voy a descender God says I will descend Y cuando yo descienda And once I descend Yo voy a hablar Es contigo No con ellos I'm going to speak With you But not with them Yo creo que eso Es como traumático Para los discípulos Ahí I think that was A bit traumatic There for the disciples Estamos esperando Ya tengo las rodillas Peladas Señor háblame Háblame When we're here Lord With our knees peeled Speak to me Speak to me And God appears And says Moses separate them I want to talk to you Porque Dios sabe Lo que es la autoridad Y esa autoridad Es para poder impartir Autoridad Sobre los otros Que están esperando Dios iba a hablar Con Moisés Para luego impartir Del espíritu de Moisés Escúchame esto El espíritu de un líder Está ligado A la forma particular Que ese líder Tiene De bajar la gloria Un líder espiritual No es líder Por la corbata Porque tenga un púlpito Es de donde predicar Un líder espiritual Es un líder Porque tiene una forma Particular De bajar la gloria Donde él está Así que esos líderes Estaban solamente allí Viendo a su maestro Como la baja No necesitan aprender Más aprendan A bajar la gloria Y Dios dice Cuando ellos vean Que baja la gloria Que yo bajo por ti Será el tiempo De impartirles Tu espíritu a ellos Porque si les impartimos De tus talentos Moisés Crearemos unos monstruos Evangélicos Con conocimiento De la verdad Y sin conocimiento De la gloria Es por eso Que se requiere Ver la gloria Bajar sobre el líder Tú necesitas Acercarte A tu líder Y ver como la baja Aprender la forma Particular De orar De tu líder Ya saben Les he enseñado No es imitar Las formas Sino el fondo No es imitar La personalidad Sino el carácter No es imitar La forma de hablar Sino la fe Que tiene tu líder Los discípulos De Juan el Bautista Aprendieron a orar Con Juan el Bautista The disciples Of John the Baptist Learned to pray With John the Baptist No con nadie On YouTube Not with anyone On YouTube Los discípulos De Jesús Tuvieron que aprender Con Jesús A orar The disciples Of Jesus Had to learn To pray with him Si Jesús Si Jesús No les enseña A orar Ellos hubieran Operado Con Jesús Bajo el Espíritu De Juan Y en las iglesias Le enseñan A la gente De todo Menos a orar Porque el líder Está en toda parte Menos en la oración No es que tengo Unas hermanitas Que son las intercesoras Ellas vienen Y oran Mientras el sangano Se pasa Va paseando Y llega Nomás a la hora De predicar No es de extrañarse Que las que transmitan Espíritu Sean las viejitas Y cuando se para El espíritu Del líder Que no ora A predicar Lo que hace Es predicar Contrario Al Espíritu Santo Mire lo que dice Más adelante Hablando de estos líderes Dice Llevarán contigo La carga del pueblo Y no la llevarás Tú solo Llevar el espíritu Del líder No es un lujo Para engrandecer Tu ego El espíritu De tu líder No es para Engrandecer Tu espíritu Independiente No es para Adornar Tus complejos Humanos Y religiosos El espíritu De tu líder Es para Ayudarle A llevar La carga Que Dios Le ha puesto A él Y me gusta Esa palabra Carga Porque se parece A una palabra Que se usa mucho En las iglesias Regularmente And I like That word Burden Or to carry Se llama cargo It's called Cargo En español Cargo Función It's cargo It's a position Me dio en el cargo De jefe De baño I was given I was given The position Of the Manager Of bathrooms Yo tengo El cargo Yo hoy jefe De calefacción I'm the Leader of the Or the The leader Of the Thermostat Todo el que Quiere cargo Es porque No quiere Llevar carga Everyone who Just wants To have A position Is that They don't Want to have To carry Anything else Todo el que Quiere cargo Está obnubilado Por la idea De un gerente Que manda Everyone who Just wants A position They just Have in mind Of someone Who wants To take Orders Mientras que Lo que Dios Busca Para impartir El Espíritu De su Leader Es gente Que quiera Llevar carga Encima While God Wants To impart His Spirit Over leaders Who want To carry That burden The word To carry The heaviness Of others To help The needy To carry The burden Of your leader And carry It over yourself Generalmente Los que quieren Cargo No llevan Carga Se vuelve De una Carga Para su Líder Al estilo Mío Se lo Digo Así La gente Que más Molesta En la iglesia Son los Que no Hacen Nada Porque Todo el Que se Quema Haciendo Una sopa No molesta Porque le Está quemando Todavía El dedo Que tuve El viernes Pero el Que no Hace Nada Se sienta A filosofar Y Los que Hacen Nada Hacen Y Pensan A esa sopa Le faltaron Tres cuartos De cilantro Yo creo que Los kits De invierno Deberían Tener Sombras Para los ojos De las chicas De la calle I believe I believe That those Kids For winter Should have Eyeshadow For the Young women Todo el Que no Trabaja Piensa En Necedades Que solo Detienen El reino All the Ones Who Don't Work Just Think Of Foolish Things And Waste Their Time Porque El Trabaja No Tiene Tiempo Para Tonterías Porque Hay Que Salvar Almas Por eso Asegúrate De estar Cargando La carga De tu Líder Y no Ser Una Carga Que Impida A tu Líder Estar En Paz Y En Gracia Con Lo Que Dios Quiere Que Haga Vamos a Mirar La Primera Impartición Que Un Líder Debe Dar Es La De Su Espíritu Esa Carga Esa Impartición Es Para Llevar La Carga De El Asegúrate Que Tu Líder No Tenga Cargas Más Que Las Que Llevar Obligatoriamente Quieren Saber Cuáles Son Las Verdaderas Cargas De Un Líder Espiritual Quieren Saber Cuáles Son Las Cargas Que Un Líder Debe Llevar Realmente Según la Biblia Nos Nosotros Nos Ocuparemos De La Oración Y La Palabra Dijeron López Usted Necesita Que Sus Líderes Estén Orando Y Buscando La Palabra Ojalá Que No Hagan Nada Más Pero Para Eso Alguien Tiene Que Llevar La Carga Para Que Otros Lleven La Carga Los Líderes Tenemos Que Darles Ejemplo De Cómo Lleva La Carga Pero El Espíritu Se Transmite A Través De Entregar La Carga Que Dios Ha Impartido Pero Esa No Es La Única Impartición Espiritual De We Need To Learn How To Delicate Spiritually Exodus 18 19 22 Exodus chapter 18 19 22 Oye Ahora Mi Voz Yo Te Aconsejaré Y Dios Estará Contigo Está Tú Por El Pueblo Delante De Dios Y Somete Tú Los Asuntos A Dios I'm Going to Explain What This Is When Moses Went To Do His Work He Left His Wife With His Children And His Children With His Father In Moisés After He Left Egypt They Passed Through The Ocean And Then They Met With His Father In La Wife And Son And Moisés Desde Muy Temprano Se Levantó A Trabajar Hasta La Noche Porque Era Demasiada Gente Que Atender Y El Su Que Llamaba Getro Y Su Mi Mi Dijo Venga 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 Su Hijo Por Yo necesito Que ese Hijo Suyo Me Llame Abuelo Y No Que Me Llame Papá Usted No Puede Seguir Desde Por La Mañana Hasta Por La Noche Trabajando Y La Familia You Can't Keep Working All Day Morning Till Night And What About Your Family So What This Father In Says You Need To Find People And Right Away You Put Them To Serve Immediately For These Problems And So He Says Impart To Others So That Others Can Do Certain Works And You Can Look At Your Priorities Getro Sabía De Impartir Sobre Otros Autoridad Getro Knew How To Impart Other Responsibilities Over Others And Here He Is Teaching Us Something Very Important So If We Don't Know How To Manage Those Priorities And The Ones Who Are Going To End Up Paying For This Is The Family You Know How Many Pastor Friends I Have Destroy Their Families Because They Didn't Know How To Manage Or Put Into Priority The Things So Going To Teach You A Special Tactic That's Why For You It's Convenient That Your Pastors Have A Very Calm Life Because We Know That The Devil Is Going To Attack Your Pastors However It May Be Because There Is The Stability Of Many Families And To Ones Who Told Me One Time That Oh My Pasture In The United States Who Would Come And Change My Tire One In The Morning If 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 Pastor Was My Disciple I Would Tell His Wife Hit Him Hard That That's No Time For Him To be There 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 Churches That Have Asfixiated Their Pastures And When They Fall The Whole Church Falls Getro Sabía Que Si No Atendía A La Familia Moisés Iba A Ser Un Libertador De Un Pueblo Pero El Peor De Los Padres Y De Los Esposos Getro knew That If He Didn't Wake up To This Then Moses Will Be A Great Savior For For The Helper Busca Gente Que Tú Puedas Aconsejar Y Dirigir Y Getro Sabía Algo Muy Importante Era Que Él No Podía Que Moisés No Podía Impartir Su Responsabilidad Sino Su Autoridad Y Getro Le Dice Tu Escucha La Voz De Dios Y Diles A Ellos Que Hacer And Getro Told Them Listen To The Voice Of God And Tell Them What To Do A Spiritual Leader Cannot Delegate The Responsibility From God Let's Look For A Men's Retreat Pray And Let's Look For Direction And I'll Tell You What To Do Manitos Espiritual But Donde Hay Un Leader Espiritual El Leader Tiene La Responsabilidad De Preguntarle A Dios Lo Que Se Tiene Que Hacer A Spiritual Leader Has A Responsibility To Ask God What He Neces To Do For That It So A Me Me Da Pena Con Algunos Me Dan Tan Buenas Ideas Pero Es Que Vienen De Usted Yo Neces Seguir Las De Que Vienen Del Ciel Entonces Dame Tiempo Para Ayude A Preguntarle A Dios Y Yo No Tengo La Culpa De Que Él No Me Conteste Cuando Él Quiera Debe Ser Que No Es Tan Urgente Lo Que Para Ti Tan Urgente Pero El Líder De Dios Tiene La Responsabilidad Y El Privilegio De Encontrar La Voz De Dios Escúchame Esposos Hombres Varones Que Hay Aquí Tú Puedes Delegarle A Tu Mujer Que Te Maneje El Carro Que Te Lo Lave Lo Que Se Pero Jamás Que Encuentre La Voluntad De Dios Para Ti Esa 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 Tenías Que Ir A Buscar A Dios Tenías Encontrar La Dirección Y Hacer Lo Que Dios Te Dice Porque Esa 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 Un Líder Escucha La Voz De Dios Y Imparte De Lo Que Dijo Ahora Que Debería Hacer Moisés Con Esas Personas Versículo 20 Enseña A Ellos Las Ordenanzas Y Las Leyes Y Muéstrales El Camino Por Donde Deben Andar Y Lo Que Han De Hacer La Delegación De Un Líder Debe Ser Sobre Aquellos Que Han Sido Enseñados En La Ley De Dios No Se Puede Delegar Sobre Corazones Que No Son Enseñables Porque A veces Hay Corazones Que Son Muy Enseñadores Todos Lo Saben Todos Enseñan Y A veces Si Lo Saben Todos Saben Más Que El Líder No Tiene Que Saber Más Que Nadie Pero Una Cosa Es Saber La Verdad Otra Cosa Es Tener Un Corazón Enseñable Esa Es Una Cosa Muy Diferente El Día Que Uno Como Hijo De Dios Pierde El Corazón Enseñable Se Estancó Su Ministerio Se Estancó Su Vida Espiritual Ahora Cuando Tú No Sabes Nada Y Alguien Te Enseña Algo Es Fácil Tener Un Corazón Enseñable Pero Cuando Tú Sabes Has Estudiado Te Si Eres Capaz De Aprender De Guardar Silencio De Asimilar Lo Nuevo Que Dios Te Da Dios Necesita Corazones Enseñables No Se Trata De Lo Que Tú Tienes No Se Trata De Tu Experiencia No Se Trata De Lo Verdaderamente Interesante Que Puede Ser Tu Servicio Para Dios Lo Importante No Es Lo Que Tienes Lo Importante No Es Lo Importante No Es Lo Que Tú Tienes Lo Importante Es Lo Que Tú Le Sacas A Tu Líder Lo Que Otros No Ven En Tu Líder Y Tú Lo Ves Y Lo Sacas Lo Que Tú Alcanzas A Extraer Cuando Yo Escucho A Mi Papá Naun Yo Estoy Tratando De Sacar Lo Que Otros No Sacan Porque Sé Que Ahí Está El Secreto De Mi Crecimiento Que Puedo Encontrar Detrás Del Youtube El Mensaje Aún De La Verdad De Bíblicas Yo Estoy Mirando Su Espíritu Más Que Sus Palabras Porque Ahí Está El Secreto Para Crecer Dale Fuertes Y Aplauso Al Señor Cuando No Somos Capaz De Sacarle Al Líder Lo Que Dios Le Ha Puesto Acudimos A Sacarnos De Nosotros Mismos Nuestra Experiencia Y Capacidades So Amas Es Por eso Que Me han Escuchado Decir Que Para Mi Papá Naun Es Mi Depósito Yo Sé Ese Hombre Guarda Cosas Que Yo Necesito Dios La Dejó En Ese Depósito Hay Leche Y Miel Para Mí La Habilidad Mí Es Saber Entrar Al Depósito Y Sacar La Leche Y La Miel Que Dios Me Dejó Mientras No Tengas Esa Concepción De Tu Líder Tendrás Un Predicador Al Frente Pero No Un Líder Espiritual ¿Sabes Cuánta Gente Ha Estado Con Papanahun Veinte Treinta Años Y Al Final Han Hecho Nada Porque Lo Han Visto Como Un Trampolín Para Sus Deseos Humanos Y No Como Un Depósito Del Cielo Que Carga Lo Que Necesitan Versículo 21 Además Escoge Tú De Entre Todo El Pueblo Varones De Virtud Temeros De Dios Varones De Verdad Que Aborrezcan La Avaricia Ponlo Sobre El Pueblo Por Jefes De Millares Y Centenas Y De Cincuenta Y De Diez Notemos Que En Este Caso Es Moisés También Quien Escoge No Que Para Escoger Hagamos Una Reunion Y Que Votemos Con Ese Espíritu Mataron A Jesús La Mayoría Dijo Crucifícale Crucifícale Y Lo Mataron Es Más Fácil Decirle A La Mayoría Que Decidan Para Que Ellos Respondan En Vez De Que Un Sangano Vaya Y Ore Y Busque La Voluntad De Dios Moisés Debería Escoger Gente Con Virtudes Concretas Aquí No Es Sabe Tres Versículos Or Who Knows Three Verses Or Who Can Simulate Spirituality This What God Says To Him Look At These Virtues People Who Show Virtue In Their Ways Not That They Speak Of It But They Show It But They Show Testimony In Their Lives Of Virtue Number Two Seek Persons Who Fear Me Si te temen A ti No Me Temen A Mí Tienes Adentro Un Volcán Que Cuando Explote Acaba Con Tu Familia Y Tu Ministerio Tienen Que Temerme A Mí Para Que Sepan Que Cuando Yo Hablo Se Acaba Toda Opinión Humana Y La Mejor Forma De Encontrar Gente Que Teme A Dios Es Buscar La Gente Con Un Líder Que Le Teme A Dios El Líder Que Es Muy Seguro De Si Mismo Levanta Gente Sabia En Su Opinión Yo Si Públicamente Renuncio A Cualquier Conocimiento Humano Dependo Estrictamente Del Espíritu De Dios Sin Él Sería Un Fracaso Sin El Espíritu De Dios El Monstruo Menos Dañino Que Tendrían Ustedes Sería Un Pastor Religioso Y El Peor Un Drogadicto Separado De Él Yo Nada Puedo Hacer Lo Sé No Cran Que Les Estoy Recitando Un Versículo Les Estoy Diciendo Mi Convencimiento Lo Tercero Que Deben Tener Es Personas Es Gente Que Además De Caminar En Virtud Y Tener Temor De Dios Deben Caminar En Verdad Transparencia Transparency Verdad In Truth Not a Double Face Not Yes Tomorrow Yeah Yesterday Not Just a Truth That Can But An Absolute Truth That's Christ This Fourth One Is Like I Think Why Did God Say This To Moses To Despise The Tacaño Oh Greed Greed To Despise Greediness God Said To Him Don't Surround Yourself With Greedy People Because They'll Dry Up Your Ministry Everyone Who's Greedy And Just Want Money They're Going To Bring A Stop To Your Ministry That's Pretty Sad When The Church Named A As A Treasurer The Most Greedy Person They Would Do It To Try To Help The Pasture But Instead It Would End Up They Would Help The Devil To Stop That Vision I Know Of Pastures Who Had To Get Together His Committee And Asked Permission Just To Buy A Cover Letter Or A Booklet Y El Diablo Toteaba La Risa Frenando Por Una Cartulina La Visión De Dios También Conocí A Otro Pastor Aquí En Toronto Que Dije Cómo Va La Visión Esperando Que El Board Me Apruebe Yo Sé Que Si Ellos Me Aprueban Yo Voy Adelante O Sea Que Si Estaban A Infierno El Hombre Dios Va Y Aparece Un Grupo De Gente Así Si 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 No Wow Estamos Bien No Usted Necesita Líderes A Su Lado Que Tengan Visión Financiera Para Ir Hacia Adelante Si Usted No Tiene Fe Para Lo Que Yo Voy A Hacer No Tiene Que Hacer Nada Solo Trate De Opinarme Mucho You Don't Have To Do Nothing Just Try Not To Give Too Much Opineme De Fe If You Are Going Give Your Opineme Let It Be Of Faith Don't Operate In Your Own Faith Or Saying Yes You Can Do It Yes We Can We Are Going To Do It We Are And We Are Going To Move On And God Will Not Let Us Be Put To Shame So What's Next And To Name Leaders Of Or Managers Of Various Positions Lo Siguiente Que Dios Le Dice Hethro Dios A Través De Hethro A Moisés Organiza La Gente En Grupos Pequeños Para Que Puedas Evaluar Y Controlar Que Todo Se Está Haciendo Como Yo Te Dijo Versículo 22 Ellos Juzgarán Al Pueblo En Todo Tiempo Y Todo Asunto Grave Lo Traerán A Ti Ellos Juzgarán Todo Asunto Pequeño Así Aliviar Llegarás La Carga De Sobre Ti Y Llegarán Ellos Contigo La Delegación Espiritual No Debe Exponer A La Gente A Cargas Mayores Que Las Que Pueden Soportar Yo Sé Que Algunos Deben Pensar Que Yo Soy Muy Lento Para Delegar Pero Analiza Y Verás Que No Es Verdad Yo Sé Que No Es Verdad Porque Los Muchachos Cuando Me Ven Me Dicen Lo Que Soy Es Lento Es Para Dar Reconocimientos Públicos Y Le Voy A Explicar Por Qué Porque Cuando Doy Un Reconocimiento Público No Solo Le ¿Cuánto ¿Cuánto Vinieron El Miércoles Al Culto El Miércoles Yo No Sé Si Ustedes Percibieron Lo Que Cargaba Marisa Cuando Se Subió A Orar Aquí Yo Marisa La Conozco A 17 A Y La Forma Como Se Paró Aquí Orar El Miércoles Era Otra Marisa ¿Qué le Pasó Del Domingo Al Miércoles La Impartición Que Oramos Por Ella Tiene Un Efecto Claro Visible En Su Trabajo Y En Su Delegación No Es Que El Hombre De Dios Tenga Algo Tan Grande Que Dinamice A Una Persona De Un Miércoles A Domingo Es Que La Persona Tiene Una Fe Tan Poderosa Que Atrae Jala Lo Por La Fe Que Tiene Necesitamos Creer En La Delegación Espiritual Yo Quiero Poner Sobre Ti Cargas Pero No Quiero Ponerte Cargas Que Te Acaben Aquí En La Ciudad De Toronto Conocí Un Pastor Que Tenía Reuniones Todos Los Días De Pareja De Todos Los Días Siete Días A Semana Meetings Couple Meetings All Types Of Meetings So I Called Them I Said Come Don't Do That Because You're Going to Burn Out The Couples The Marriages Take Take it Slow Do It Maybe Just Twice A Week So People Can Do Their Things He Really Like That And He Told Me No If God Responded To Me He's Going to Support Me I Said Okay It's Just An Advice I'm Giving you But It's A Cuestión De Semana Para Empezar A Ver Los Divorcios Yo Mismo Tuve Que Atenderle Parejas A I Even Had To Attend To Those Couples To Try To Fix Them Because You Can't Get People And Squeeze In Them Burdens That They're Not Ready To Carry And This Is What Jethro Is Trying To Say To Moses From God Be Sure To Bring Out Of Them Their Great Potential Pero No Le Pongas Una Carga Que No Puedan Llevar Y Ya Buscando El Final La Tercera Impartición De Un Líder Me Parece Que Es Vital Y Quiero Que Tú La Tomes En Cuenta Hoy Yo Le He Llamado Las Imparticiones De La Herencia Ministerial Todo Líder Va Cultivando A Través De Los A Hemos Una Herencia Ministerial Que Tiene Que Entregarle A Alguien Dios Llamó A Abraham Y Se Aseguró Que Le Entregara La Herencia Isaac 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 Sea Pero Le Dio La Bendición A Jacob Isaac However It Was He Gave His Blessing To Jacob Y Cuando Ellos No Supieron Qué Hacer Jacob Cometió Un Grave Error Llegó Egipto Con José 70 Personas Entraron Y Dice Que José Como Era Un Hombre Político Importante Vino A Presentarle A Su Papá A Faraón Y Cuando Jacob Se Vio Al Frente De Faraón El Emperador De Todo El Mundo Dice La Biblia Que Jacob Bendijo A Faraón Le Tiró La Bendición A Faraón Lo Que Cargaba De Abraham De Isaac Y Jacob Ahí quedó Pasaron 400 Años Y Faraón Los Hizo Esclavos Y Entonces Uno Se Pregunta ¿Y Por qué Dios Tuvo Que Endurecer El Corazón De Faraón Porque Dios Lo Que Necesitaba Sacar No Era Simplemente Un Pueblo Sino Una Bendición Que Se Había Ignorado Se Le Había entregado A Faraón Tú Necesitas Saber Que Tu Líder Tiene Algo Que Por Años Por Siglos Se Ha Represado Sobre Él Tu Líder El Que Tienes Aquí Al Frente Está Recibiendo La Unción De Gente Que Por Siglos Ha Orado Para Que Este País Y Esta Nación Reciba Del Amor De Cristo No Quiero Decirte Que Soy El Único Todo El Que Está En Esta Ciudad Está Recibiendo La Herencia Algunos No Les Interesa A Mí Si Yo Si Hago Una Demanda Por El Espíritu De Mis Mayores De Este País Para Que Lo Que Ellos Sembraron Yo Pueda Recoger Algo Y Con Lo Que Recoja Yo Puedo Sembrar Para Nuevas Generaciones Se Tiene Una Herencia Ministerial Y Hay Que Saber A Quien Se Le Entrega De Deuteronomios 34 9 Josué Hijo De Nun Fue Lleno Del Espíritu De Sabiduría Porque Moisés Había Puesto Sus Manos Sobre Él Y Los Hijos De Israel Le Obedecieron E Hicieron Como Jehová Mandó A Moisés La Herencia Espiritual De Un Líder No Es Simplemente La Transferencia De Conocimiento O De Autoridad El Nivel Más Alto De Herencia De Un Líder Es Transmitir De Su Espíritu Y Su Visión A Otros Es Poder Encargarle A La Generación Que Viene Detrás De Él Lo Que Él Ha Cargado Hasta Ese Momento It's Being Able To Give To That Generation That's Following Him What He Do You know How The Bible Represents Joseph Joshua Hijo De Num Joshua Son Of Num But Numb But Numb Had Nothing To Give For His Eternity The Inheritance That Joshua Needed Wasn't In Herentia De Herentia It was Inheritance Through Moses Who Didn't Didn't Birth Him Con La Herencia De Num Él Haría Historia Humana Con Sus Generaciones Con La Herencia De Num Haría Historia Humana Pero Con La Herencia Que Recibiría De Moisés Iba A Ser Historia Eterna Todavía Nosotros Tenemos Más Amor A La Herencia De Nun Que A La Herencia De Moisés Pero Cuando Entendamos El Verdadero Significado De La Transferencia De Espíritu Sabremos El Valor Que Hay En Tener El Espíritu De Alguien Que Carga Otro Espíritu Más Fuerte Encima Josué Y Su Historia Al Recibir Y Continuar El Legado De Moisés Lo Más Importante De Un Líder Es La Herencia Espiritual Que Él Transfiere Deberíamos Mirar Esto Como Una Verdad Espiritual No Solo Para La Iglesia Si no En Familia Y Si Todo Lo Que Predicado No Te Queda Pero Te Queda Lo Que Te Voy A Decir Ganamos Ganamos El Año Padres 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 Los que Quieren Ser Padres Padres Los que Pueden Ser Padres Escúchame Más Importante Que tu Nombre Es tu Espíritu Que La Gente Te Relacione No A Tus Hijo No Con Tu Apellido Sino Con El Espíritu Que Cargas Pensémoslo Let's Look At Something Practical I Have A Young Child Two Years That Can Even Be My Grandson So What Am I Expecting That Everyone Acknowledges Him As Quijano By My Eyes Or My Physical Appearance I Want People To When They See Him Say No He's Just Like His Father And Has The Same Spirit Of His That Would Be My Work As A Great Leader In The Family If Your Children Need Spirit Of YouTube Is Because Your Spirit Is Dead We Need To Give An Inheritance Of The Spirit That We Have But How Are We Going To Give Our To Our Spirit Of If We We If We Push The Spirit That God Give Us If We Don't Value The Spirit That God Has Signed Us Now What Was The Verdadero Resultado Of That Impartición De Herentia So Josué Josué Era El Nuevo Líder Ahora Y ¿Sabes Qué Dice La Biblia Que Terminó Haciendo El Pueblo Lo Que Moisés Les Había Mandado ¿Debe Están Entendiendo Eso O sea Josué Lo Posiciona Y El Pueblo Termina Haciendo Lo Que Moisés Dijo O sea Que Que Hizo Josué Al Posicionarse Vamos a Hacer Todo Lo Que Moisés Nos Ha Enseñado Vamos A Continuar Con Lo Que Moisés Dijo No Crea Que Llegó Y Dijo Bueno A Rey Muerto Rey Puesto Yo Soy El Que Manda Aquí Ahora En Adelante Vamos A Seguir Obedeciendo Lo De Moisés Es decir Yo No Traigo Nuevo Yo Traigo El Espíritu De Mi Padre Espiritual Seamos Muy Honestos Al analizar Históricamente A Josué Y a Moisés Los dos Padre e hijo Espiritual Llegaron Al mismo Punto De Enviar Espías Moisés Se dejó Manejar Por Diez Cobardones Por Eso No Pude Entrar A Tera Prometida Cuarenta Años Después Josué Viene Al Mismo Punto Manda Los Espías Y No Lo Dejan Ni Que Opinen No Lo Vamos A Poseer Y Se Acabó Y Poseyó La Tierra Que Significa Que Honrando El Espíritu De Su Líder Dios Le Dio Un Espíritu Superior Para Lo Que Dios Necesitaba Hacer El Espíritu De Su Líder Moisés Era Un Espíritu De Libertador El Espíritu De Josué Ahora Era Un Espíritu De Conquista Pero Era La Continuación De Un Libertador Que Lo Llevó Hasta El Borde Así Que Josué Estaba Listo Para Hacer Cosas Mayores Que La Que Su Líder Había Hecho ¿Qué Necesitamos Aprender Hoy Con El Final De Estas Imparticiones 2019 Tú Necesitas Todas Las Imparticiones De Las Que Hemos Hablado Tú No Puedes Pensar Que Tu Cristianismo Espiritual Depende De Lo Que Tú Eres Humanamente Hay Otros Que Traen Algunas Cosas Que Tú Requieres Para Cumplir Tu Destino Profético Yo a Papa Naun Lo Conocía De Oídas Por Años Había Leído Sus Libros Y Todavía Tengo Libros En Colombia De Esa época Pero Cuando Yo Lo Vi Cara A Cara Yo No Puedo Explicarle A Usted Humanamente Pero Yo Supe Dos Cosas La Primera Es Que Ese Hombre Era Mi Padre Y La Segunda Es Que Yo Quería Llegar A La Edad De Él Como Él Era Y A Partir De Ahí Clamo Y Pido Su Espíritu Tú Necesitas El Espíritu De Tu Líder Yo No Puedo Compararme Con Mi Padre Nunca Lo Haría Estoy En Los Procesos Exactos Que Tú Necesitas Para Cumplir La Visión De Dios Y Ahí Está El Canal Por Donde Fluye Solo Así Podremos Seguir Haciendo Lo Que Dios Dijo Que Hiciéramos Terminamos Con Hebreos 11 39 40 Colócate De Pie Allí Nos Habla De Los Héroes De La Fe Y Escucha Lo Que Dice Y Todos Estos Aunque Alcanzaron Buen Testimonio Mediante La Fe No Recibieron Lo Prometido Oiga Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para Nosotros Para Que No Fuesen Ellos Perfeccionados Aparte De Nosotros Te Lo Voy A Decir De La Gente Que Hasta Aquí Ha Caminado En Fe Dios Les Ha Frenado Bendiciones Por Una Estratégica Porque La Historia De Dios Te Estaba Esperando A Ti A Que Llegaran Tus Días Porque Tú Eres El Siguiente Conquistador A Ellos A Lo Del Antiguo Pacto Dios Les Dijo Hasta Ahí No Más Porque Tengo Que Guardarle A Lo De Tronto Dios Te Ha Estado Guardando Históricamente Tu Ahora Esa Provisión Está Ahí Tú Solo Tienes Que Pegarte Al Canal Por Donde Te Llega Ahora Termino Con Estos Versículos Del Capítulo Siguiente Capítulo 12 Dice Por Tanto In English Where For Por Por Tanto Que Significa Por Tanto What Does That Where For Mean Debido A Lo Que Venimos Hablando It Comes From What We Been Speaking Debido A Que Dios A Ellos No Les Dio Todo Para Guardarte A Ti Ahora Dice Por Tanto He Kept That Where For Means That God Kept The Things That The Blessings From Them So To Continue One For Us Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Considerad Aquel Que Sufrió Tal Contradicción De Pecadores Contra Sí Mismo Para Que Vuestro Ánimo No Se Canse Hasta Desmayar Porque Aún No Habéis Resistido Hasta La Sangre Combatiendo Contra El Pecado Y Habéis Ya Olvidado La Exhortación Que Como A Hijo Se Os Dirige Diciendo Hijo Mío No Menosprecie La Disciplina Del Señor Y Desmayes Cuando Eres Reprendido Por Él Porque El Señor Al Que Ama Disciplina Y Azota A Todo El Que Recibe Por Hijo Si Soportáis La Disciplina Dios Os Trata Como A Hijos Porque Que Hijo Es Aquel A Quien El Padre No Disciplina Pero Si Los Deja Sin Disciplina De La Cual Todos Han Sido Participantes Entonces Sois Bastardos Y No Hijos Aquí Lo Que Queda Es Aguantar El Proceso De Formación Y Mirar La Nube De Testigos A Mi Me Llena De Pasión La Nube De Testigos Porque Según El Pasaje La Nube De Testigos No Son Mis Hijos Ni La Gente Que Me Todos Esos Que Relata El Capítulo 11 A Mí Me Llena De Pasión Cada Mañana Cuando Me Levanto A Orar Y Pienso Que Hasta David Está Diciendo Ánimo Rubén Levántate Y Continúa Lo Que Yo No Pude Acabar Moisés Dice Lo Mismo Yo Me Imagino Que Juan Se Levanta Por La Mañana Dice Yo Quiero Ver Cómo Van Las Luchas De Rubén Está Continuando Mi Obra Despojate De Tu Cobertura Religiosa Y Comienza A Verte Como Un Hombre Y Una Mujer De Dios Que Es Una Proyección De La Eternidad Para Un Tiempo Fijo De Dios Que Es El Presente Hoy Tú Eres La Nueva Gente De Dios Para Este Tiempo Y Lo Que Dios Te Ha Impartido Este Año No es para adornar tu conocimiento religioso Sino para que salgamos a cambiar esta ciudad Pero Es Para Influenciar este País En el Nombre De Jesús Levanta tus Manitos Cuánto desean Esa Impartición Espiritual Yo voy a ser honesto Yo no voy a ser religioso Aquí a contarle mentiras Hacia adelante Que yo le voy a impartir De mi Espíritu No es tan fácil Se Requiere Dedicación Josué Pasó 40 años Al pie De un Monte Yo no le digo Que me espere 40 años Pero si le digo Espere el tiempo De Dios Pero tú Puedes empezar A sacar Del depósito Lo que Dios Te ha mandado Escúchame Hay muchas cosas Que Dios puso En este hombre Y en esta mujer Que pueden ser Lo que tus hijos Necesitan Yo te invito Para que pases adelante Y vamos a orar Por esa impartición Espiritual Gracias Padre Pasa adelante Este es el tiempo De hacer una demanda Clara Hemos Hablado de 12 imparticiones En este año Deben ser para algo No son trofeos Para poner en tu casa Son herramientas Para salir a cambiar Tu mundo Y el mundo Que Dios Quiere transformar Pasen adelante Con amor Vengan que Dios Tiene algo grande Para todos Gracias a ti Pasa y cierra tus ojos Hay mentiras Del diablo Lo que tú debes De virtual Por ejemplo El diablo dice Ya no es tu tiempo Ya todo se perdió No, no, no Dios te está diciendo Tu tiempo es ahora El diablo te puede decir Tú no calificas Y Dios te dice Ninguno califica En sí mismo Yo soy el que califico Otros estarán pensando Yo no soy digno Y Dios te dice El digno soy yo Y Dios te dice El digno soy yo Cierra tus ojitos Levanta tus manos Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Levanta tu mano Padre yo te doy Gracias por la palabra Que nos das en este día Hemos hecho un recorrido Por diversas imparticiones Y en ellas Tú nos has capacitado Para una obra gloriosa Termina un año De impartición Empieza un año De visión De avanzar De construir Con lo que nos has dado Hemos recibido Imparticiones financieras Borrando todas las malas Enseñanzas Que hemos tenido Gracias 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 Gracias.